Hola, ¿qué tal? Compañeros, amigos, saluditos a todos los mexicanos que nos alcancen a ver. Aquí habrá fiesta nacional, fiesta mexicana, el 9 de noviembre, ya que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estará aquí dando un discurso aquí en la ONU y los mexicanos lo vamos a recibir con música, mariachi, bailables, todo lo que se merece. Un gran presidente, el mejor presidente de todos los tiempos de nuestro querido país, México. Aquí en la primera avenida y 47 Street en Manhattan, Nueva York. Así es que todo el mundo está invitado para que vengan a celebrarlo, a esperarlo. Vamos a hacer fiesta, aunque no lo podamos ver en persona quizás, a lo mejor y sí, pero las esperanzas nunca morirán. Así es que compañeros, amigos mexicanos, el 9 de noviembre estaremos de fiesta aquí en Nueva York, esperando a nuestro gran presidente de México aquí en la ONU. Juntos estamos haciendo historia con los migrantes y que viva nuestro presidente AMLO, comparte.